Buenas noches Iglesia en el Lugar Santísimo, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien después de haber pasado un muy buen fin de semana. Bueno, les cuento que seguimos con esta serie sobre nuestros niños y cómo prevenir, bueno, tantas cosas que podemos prevenir en ellos antes de que crezcan, cómo podemos crear y criar niños sanos mentalmente, sanos físicamente, cómo podemos protegerlos. Entonces, el día de hoy yo les quiero hablar sobre la importancia de crear un ambiente sano en el hogar, la importancia de nosotros generar confianza, la confianza. Yo creo que la confianza es una de las cosas más importantes que necesitan los niños, todos los seres humanos necesitamos confianza, todos buscamos poder confiar en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en las personas con las que nos rodeamos. Pues bueno, los niños más que nadie necesitan saber que hay un lugar seguro al que pueden ir y en que pueden confiar y ese lugar seguro debe ser su hogar, su casa, sus padres. Debe para ellos ser fácil llegar y encontrar una respuesta adecuada, encontrar una respuesta que para ellos sea convincente. Y esto no en todos los hogares se da y es por eso que muchas veces veces los jóvenes, los niños están buscando respuestas en sus maestros, están buscando respuestas en sus tíos, en sus tías, en otros lugares que no son papá y mamá, o sea papá o mamá por separado, como sea que sea la situación del niño. Es importante que teneremos esa confianza porque esto va a evitar situaciones como el abuso, ¿sí? Incluso, como les había hablado de cifras la semana pasada de abusos, muchos de los niños que sufren abusos sexuales lo hablan pero sus papás no les creen. Entonces debemos empezar a tener confianza también en nuestros hijos y saber qué se cree, qué no se cree, pero cuando los niños están anunciando un maltrato, están anunciando un abuso, están anunciando algo que les desagrada, por lo general se van a presentar cambios de actitud en ellos, van a presentar bajas de ánimo, pueden mostrarse rebeldes, si es un niño que normalmente está, tiene una vida, digamos, tiene normal en su cotidianidad, en su cotidianidad el niño te obedece, te habla, comparte su día a día contigo, con tu familia y de un momento a otro empieza a ser un niño retraído, empieza a ser un niño que le cuesta trabajo expresar lo que siente, o digamos, si te dicen, no, no quiero ir al colegio, o no quiero ir a la casa de tal persona, pues estos son signos de alarma en donde nosotros debemos tener los ojos muy bien abiertos para saber qué cambio se produjo para que tu hijo esté diciendo esto. Por eso la importancia de estar siempre al lado de ellos, si es papá o si es mamá, es muy importante estar al lado de ellos porque no sabemos qué está sucediendo en su corazón, no sabemos qué está sucediendo en su mente, pero sí podemos notar, según sus comportamientos, alarmas acerca de situaciones. Los niños que sufren abuso, por lo general se consideran culpables y les da miedo hablar de eso, porque sienten que van a ser ellos culpados por la situación, o por lo general si ha sido un adulto el que ha abusado de ellos, pues este adulto les va a decir si tú le dices a tu papá, si tú le dices a tu mamá, se van a poner bravos, te van a castigar y empiezan a amedrentar esa mentecilla y no permiten que el niño tenga la confianza en su núcleo. Es importante que hables estas cosas directamente con tus hijos, que tengamos la capacidad de decir mira hijo, hija, si llegarás a sentir que alguien hizo algo que no debía hacer contigo, puedes estar seguro que yo te voy a creer. Y generar confianza no solamente en esas cosas, sino también en las cosas positivas, si, que el día que tu hijo o tu hija conozca a una persona que le gusta o no le gusta, ellos a los primeros que le cuenten sea a sus papás, que ellos sientan la seguridad de ir a donde tu papá, a donde tu mamá y decirle papi mira conocí esta persona, yo quisiera saber si a ti te parece, si no te parece. Y esto genera una seguridad, una identidad impresionante. Entonces yo les quiero contar también esto sustentado en la palabra que está en Esther. La historia de Esther es una historia muy bonita y de la que podemos tomar muchos aprendizajes. Y me impacta esta historia porque Esther justamente fue criada por un primo, porque sus tíos fallecieron, los papás de Esther. Y este primo tomó a Esther como hija y la crió, y la crió bajo los, bajo todas las normas y toda la cultura judía, es decir, ella sabía perfectamente lo que debía hacer como mujer judía y siempre confió en él, el mardoqueo. Mardoqueo ejerció la paternidad sin ser padre. Entonces podemos darnos cuenta que esto es una cuestión de principios, no se trata solamente que sea tu hijo o tu hija, se trata de cuidar a la niña, se trata de cuidar tu raza, se trata de cuidar tu gente, el ser humano, de ser humanos, los unos con los otros. Entonces dice en Esther 2, capítulo 2, versículo 6, o bueno, es del 5, vamos a leer. Dice, había en su residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nobucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadassah, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre muriera, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y si leemos más adelante toda la historia de Esther, Mardoqueo, cuando el rey Azuero mandó a buscar las vírgenes para elegir reina, Mardoqueo le dijo a ella cómo prepararse y la llevó a participar de esta convocatoria. Entonces, ella siempre estuvo dispuesta a obedecer. La confianza lo que produce es obediencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aún sin ella ser hija de sangre, seguramente Mardoqueo era un hombre de autoridad. Y no solo de autoridad, sino que seguramente fue un hombre que la crió en amor y en respeto, bajo los cuidados más profundos. Y esto hizo que Esther fuera una mujer educada, una mujer obediente, sujeta, y la llevó a ser reina al lado del rey Azuero. Y esto produjo que el pueblo judío fuera liberado y fuera visto de nuevo en medio de ellos. Así que vale la pena generar esa confianza. Porque si generas confianza, hay obediencia. Es un proceso de todos los días, es un proceso de ir, volver. Si mi hijo me está diciendo, le creo, de indagar. No te quedes con las primeras versiones. En el colegio tener cuidado. ¿Cuáles son los maestros? Hay maestros maltratadores aún hoy en día. Hay maestros muy buenos, pero hay otros que no son tan buenos. Y tenemos que tener cuidado de todo esto, porque este tipo de situaciones quebrantan la confianza, quebrantan la identidad de nuestros hijos. Y nos preguntamos en dónde estuvo ese vacío. Así que siempre que tu hijo llegue del colegio, del jardín, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Que te cuenten cómo son tus relaciones, quiénes son las personas con las que más comparten, cuál es su maestra favorita, no favorita, la que no le gustó cómo le habló y que tengan la libertad de expresar esto. Miren, se los digo por experiencia propia. En el colegio yo sufrí maltratos. Yo sufrí maltratos y estamos hablando ya de un tiempo, años 90, jardín, los primeros tres años, primero, segundo y tercero, en donde hubo maestras religiosas que fueron terriblemente maltratadoras para mi psicología emocional. O sea, mi mente, yo fui maltratada psicológicamente por estas personas emocionalmente porque había palabras desobligantes. Decirles, una de ellas nos llamaba muérganos a todos. Recuerdo mucho que si no había un reconocimiento, digamos, de los logros alcanzados o si te comparaban constantemente con otras niñas u otros niños, esto empieza a generar brecha. Pero esta brecha, gracias a Dios, era compensada por mi papá y mi mamá. Y yo les contaba a mi papá y mi mamá todo, todo, absolutamente todo. Yo nunca me quedaba callada de nada. Mi papá y mi mamá sabían cuando a mí me gustaba algo, cuando no me gustaba, iban al colegio, pedían cita, hablaban, expresaban. Cuando yo expresé desacuerdos en el colegio, mis papás estuvieron allí conmigo y me preguntaban por qué, qué pasó. Es lo que yo les digo, no nos ponga, pongámonos del lado de nuestros hijos. También debemos reconocer cuando nuestros hijos cometen errores y también los debemos educar al reconocimiento del error, a saber decir, sí, yo fallé. Pero que ellos sientan que nosotros les creemos a ellos. Esto nos va a evitar muchos, muchos dolores de cabeza. La construcción de la confianza es en el día a día. Que la confianza sea contigo, que la confianza y el amor sea contigo como mamá y como papá. Que la confianza y el amor no sea con la señora que nos ayude en la casa. Que la confianza y el amor no sea con la niñera. Encarguémonos de nuestros hijos y cimentemos niños de bien para el mañana. Porque si seguimos dejando nuestros hijos a cargo de alguien más y que la educación esté a cargo de otras personas, sus valores van a ser los de esas personas, no los de casa. Así que los dejo con esta reflexión que para mí ha sido también muy valiosa y les amo en el Señor. Espero que nos veamos pronto. Bendiciones Iglesia. Nos vemos en la próxima.